Estos 2.881 casos nuevos implican un incremento de 1,5% respecto a los casos de ayer. Es una cifra muy buena, pero recuerden, hoy es lunes, los fines de semana siempre hay algunos retrasos de notificación que tenemos que valorar a martes. Lo que no deja de hacer de esta cifra un muy buen valor. Además, esta cifra queda también refrendado, ese descenso con las cifras de hospitalización, UCIs y fallecidos. Hoy, por primera vez, hemos bajado de los 400 fallecidos. Es verdad que poquito, 399, pero son, digamos, marcas que nos van dando esperanza, pese a lo triste que siempre hablar de personas fallecidas, sí que nos van dando esperanzas. Estos 399 representan un 2% de incremento desde ayer, que va también en un descenso continuo en las últimas semanas. El número de nuevos ingresados en UCI y de nuevos hospitalizados se ha mantenido en 0,7% y en 0,8% respectivamente, respecto a las semanas anteriores. Son cifras muy alentadoras. Son cifras que, como siempre les decimos, representan lo que pasaba hace alrededor de 10 días. Todavía tenemos mucho que ver del descenso que implicó tanto las medidas de restricción de la movilidad previas, como el permiso retribuido y recuperable, como las nuevas medidas de restricción que se han aplicado en esta última semana. Y todo esto esperemos que mantenga esas tendencias descendentes tan importantes. Eso, en principio, lo que nos obliga es a pensar que si hacemos casi tres veces más PCRs, casi cuatro veces más PCRs, íbamos a tener un incremento en el número de pacientes detectados. Pero lo cierto es que no ha sido así y, afortunadamente, esto implica que la incidencia está bajando mucho, incluso más, de lo que pensábamos, porque el número, el grado de positividad la última semana de marzo era del 26,8%. Los últimos días de marzo y primera semana de abril bajó al 18. En la segunda semana de abril estaban el 8,4% y en la última semana de abril, pese a haber hecho muchas PCRs a personas con sintomatología, la positividad, es decir, los que dan positivo a la prueba, es del 3,1%.